¡Suscríbete al canal! Y que muchos me dicen que estaba guapo pero que lo quitaron pues de Facebook porque... ¿Quién sabe por qué? Porque no pegó, creo que porque no pegó pero que el juego estaba guapo Y pues aquí tenemos en Plantas Contra Zombies Super en Roblox Lo vuelvo a repetir porque siempre hay alguien en los comentarios que me dice Makoto ¿Cómo se llama el juego? A ver, lo pone en el título del video Lo digo yo al comienzo del video y lo vuelvo a decir una vez más El juego se llama Plantas Contra Zombies Super Lo buscan en el buscador de Roblox y les va a salir Así que bueno, el caso es que para poder utilizar estas plantitas tengo que comprar el Game Pass Y aquí me aparece, de hecho, en el video pasado intenté comprar el Game Pass pero no aparecía en la lista de Game Passes Sino hasta que te metes tú aquí a ver las plantitas del Adventure te dicen que si quieres comprar esto Así que bueno, lo voy a comprar, compramos esto y pues listo Ya, ahora sí ya tenemos nuestro Game Pass, ¿no? A ver, quiero ver Eh... Ya puedo utilizar mis de estas cosas, ¿no? A ver, esto me están timando, gente A ver, ahora vuelvo Porque según yo ya lo compré, ¿no? Sí, 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 creo que tengo que recargar el juego A ver ¿Cómo le hago para recargar el juego, gente? A ver, tenemos disfraces, ¿eh? ¡Ojo! Carnívoras, ¿eh? ¡Ah, amigo mío! Bueno, tenemos unas carnívoras guapísimas, ¿no? A ver Seleccionamos esto Nos metemos por aquí Y pues no sé si funcionará Lo de morder Porque me acuerdo que no funcionaba Y ahora sí funciona Ahora sí muerde esta carnívora Es súper carnívora Bueno, gente A ver Ahora voy a ir a darle al Hub Ojo que esta carnívora como que tiene los dientes chatos No muerde No muerde bien Me acaban de quitar la vida entera Este bicho feo A ver, volver al Hub Sí, sí, sí Que quiero volver al Hub A ver, volvemos al Hub Y a ver si ya me dan mi pase Porque lo compré y me lo querían volver a cobrar Bueno Igual y me han timado Igual y me han timado A ver, me voy a meter aquí al evento de Halloween Que todavía está activo cuando estoy grabando este video Pero a lo mejor lo quitan dentro de nada Y ponen otro nuevo A ver, voy a quitar esto Las plantas de evento Eh... ¿Dónde están? Plantas de aventura Y ya podemos utilizar nuestras plantas de aventura ¡Ojo! Plantas de aventuras Y un diamante Dice Y también tenemos a la palomita dulce Y a la palomita normal ¿Cómo que la palomita dulce? A ver, vamos a seleccionar a la palomita Que tiene cara que... De tonta Bueno Tiene cara de buena gente Pero un poquito tonta Hay que decirlo, eh Creo que esta podría ser muy bien la miniatura Del día de hoy Soy una palomita De aventura Ah, explota ¡Ojo! Me hago daño Me hago daño a mí mismo Pero exploto como palomita A ver Esto no se ve muy bien como funcione Explota Explota, explota Crack Ah, creo que solamente explota una vez No sé qué pasó aquí, gente Me están enviando solicitudes de amistad Y bueno Estoy grabando, gente Así que ahorita no puedo responderles Vamos a darle aquí ¿Dónde están mis plantas, Adventure? Ahí está A ver, no sé qué le pasó a palomita Pero no fue tan explosiva como quisiéramos Le voy a dar explotar Justamente donde haya un zombie O donde haya varios zombies A ver, cracks Aquí, aquí hay un zombie Aquí hay un zombie Aquí hay dos, de hecho A ver Explota Acabo de explotar, gente Me han timado Exploté, pero no hizo nada La palomita está tonta Está tontísima A ver, otra vez Pero quiero que explote Explota, explota palomita Bueno, explotó, pero No funciona Gente, déjenme decirles Que me han timado Bueno, esto siempre pasa Creo que cuando sacan más plantitas O algunas plantitas Por aquí en el juego Algunas no funcionan Pero después lo arreglan Como lo vimos en el video anterior Que, por ejemplo Ya la planta de Naruto Ya funciona El girasol Sakura Creo que también El Wither también ya funciona Así que bueno Tardo o temprano Arreglarán pues Las plantas de aventura Bueno, es que hoy los gallos de Makoto También quieren salir aquí en el video A saludarlos Y bueno La palomita Parece ser que no funciona Vamos a ver La palomita dulce Que dice que Patio de la fatalidad Emblema Seleccionamos Creo que si la tengo A la palomita dulce Ahí está Y supongo que hará La misma tontería De explotar Pero sin hacer daño A ver Explótale a este En la cara No le hago nada No le hago nada Estoy tratando de explotar Pero no exploto ¿Ya vieron? Miren, miren Y aquí tenemos a la petaceta Que también hace como algo Yo también Yo también exploto Pero no No hago nada O no hago prácticamente nada Hago muy poquito daño Hacemos muy poquito daño La petaceta y yo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Estoy viendo que sí, sí, sí Sí hago daño Pero prácticamente nada Y yo Cuando me dicen explotar Yo creo que va a explotar bastante Oigo un pato Oigo un pato por aquí La patoterna Esa me la perdí, eh Porque me dijeron Cómo conseguirla Me dijeron que solamente Me hacía falta Meterme a un parkour Y para encontrar Lo que me hacía falta, ¿no? Pero ya quitaron Atlantis Así que ya Me perdí la patoterna Bueno Hasta ahorita Hemos probado Una planta de Adventures No me gustó Sinceramente No me gustó la palomita Está bastante guapo Su diseño Tiene cara pues así Chistosa Pero pues Explota muy poquito Vamos a ver ahora A la nuez Constructora La nuez Constructora Como Bob el constructor Miren Ahí está Es una nuez Constructora Qué guapa Bueno Está guapo el diseño Ahora vamos a ver Si funciona esto De lanzar el martillo Como Thor Ahí está Pues sí le lancé El martillo Pero no No sirve de nada Miren Miren Como Ojo Me quitó el martillo Este sonso me quitó el martillo Dame mi martillo Crack Ese es mío Me quitó el martillo Bueno creo que le hice algo ¿Qué dijo? Me acuerdo Sí, sí, sí Soy yo Bueno le lancé el martillo Pero creo que se lo quedó A ver Necesito más bichos ¿Dónde están los bichos? Aquí hay más bichos A ver Le danse el martillazo En toda la cara Ahí está Sí funciona Sí funciona El martillo Sí funciona Confirmamos Casi casi Porque estoy viendo Que aquí hay mucha gente Y no me deja pues Lanzar el martillo Como es debido A ver Ahí está Sí funciona La esta no es Si mata de dos golpes Miren Está chetadísima Más aparte Que va pues Con su Con su ropita Del adventures Así que bueno ¿Qué me dice? ¿Eres tú Makoto? El de verdad Sí, sí, sí Lo soy Lo soy Gente ¿Por qué no me creen Que soy yo? Bueno Pues ya lo verán En próximos videos Por ahorita No voy a saludar Por aquí Un saludote Un saludote Para todos los que están Aquí reunidos Son los mejores del mundo Si se están viendo Aquí en el video Pues están saliendo En el video Así que bueno Voy a seguir matando bichos Voy a seguir matando bichos Y ya está A ver Me pone nervioso Que la gente Me salude en el juego No sé por qué No estoy acostumbrado A ver ¡Pum! Bueno pues Esta nuez Está chetadísima Esta nuez Sí me gustó Me recuerda Al de Naruto Bueno A este Le lancé Le lancé el martillo Pero muy 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 abajo Como que no No fue en toda la cara Como tiene que ser En toda la cara Me están persiguiendo Me están persiguiendo Los que quieren fotos Los fans Los fans Quieren fotos Bueno No sé si quieran fotos Porque yo me tomo fotos Aquí con ustedes Si quieren Miren aquí estoy Aquí estoy Crack Aquí estoy Makoto soy tu fan Eres un crack Eres un crack Mira aquí me hago una miniatura Contigo si quieres Bueno ya está Este Quiero matarme ¿Cómo me mato? Quiero que alguien me mate No parece ser Que no voy a poder Voy a tener que volver Al hub Y pues No sé Qué tan largo Está quedando Este video Ya probamos Algunas plantitas De adventures Y pues Déjenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes Si jugaron ese juego Y qué tal estaba Estaba bueno Estaba malo ¿Por qué lo quitaron? A ver Vamos a meternos Ahora a A los mundos épicos Que hace mucho Que no vamos A los mundos épicos Y dice que son épicos Así que vamos a verlo Y pues por aquí Vamos a utilizar Otra plantita Del adventures No quiero utilizar Todas Pues para Hacer otro video Hacer otro video Así que Vamos a utilizar A El poder floral Si 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 El poder floral A ver qué hace Y pues tenemos Futuro lejano Salvaje oeste Eras oscuras Playa de la granola A ver Futuro lejano ¿Qué tenemos en futuro lejano? Tenemos por aquí Un mazorcañón Que está reventando todo Bueno el mazorcañón Está chetadísimo Mirenlo Cracks Tengo explosión curadora Con esto te curo Crack Mira Pum Pum ¿Ya viste esto? Tengo una explosión curadora Deja que te maten O a ver De hecho voy a dejar yo Que me muerdan Muérdeme Crack Muérdeme Y ahora ¿Me curo? Ah no Creo que solamente es para los amigos Creo que solamente es para los amigos A ver A ver A ver Este tipo me dice Hola Pues hola Crack Tengo el rayo hippie El rayo hippie si funciona Pero mata muy poquito Mata levemente Los girasoles matan muy suave ¿No? Matan Suavemente Bésame ¿Qué bonito canto eh? Yo tenía que haber sido cantante De hecho mi primer video Que está aquí en youtube Lo pueden buscar El primer video de Makoto Ojo me acabo de caer Es cantando Así que bueno Suavemente Bésame Y no me acuerdo ¿Qué más sigue de la canción? En serio No me acuerdo Nada más me acuerdo Del suavemente Bueno El caso es que Este girasol Está un poquito pobre Y otra vez me dicen Que si soy el verdadero Claro que soy el verdadero ¿Quién más tendría Estas plantas compradas Del adventure? No lo sé Pero bueno Soy yo Soy yo A ver Estoy matando a este bicho Así como Quien no quiere la cosa Ahí está Poco a poquito Suave Suavecito Y pues El girasol No me gustó eh Está un poquito pocho Está un poquito pobre O sea Su rayo No es un rayo Ojo Quiero curar a la nuez La curo La curo La curo Te curo crack Te curo Bueno Intente curar a la nuez Ustedes vieron Y pues gente Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando este video A ver Vamos a probar otra planta Otra Porque quiero De estas De las meme plantas De las meme plantas Habíamos probado A Sakura Que tiene un disfraz Que solamente se puede Con la petaceta Y pues está guapo Está muy guapo Este lo vimos En el episodio anterior Así que vayan a verlo Si no lo vieron Y pues ahora Vamos a probar A la flor Sakura Así tal cual Nos metemos A eras oscuras Ojo Estamos en eras oscuras Y pues tengo La estrella ninja Y también tengo Un rayo curador Es que no paran Con los rayos curadores Ojo Ojo Que esta si Está chetadísima Es como naruto O sea Dispara Churikens Igualito Igualitos A los de naruto Creo que hacen El mismo daño De hecho Bueno este Ahí está Se va a su casa Este aguantó más No sé por qué Pero son rebeldes Estos zombies Ahí está Es que los churikens A veces como que No reaccionan Ahí está El zombie mago Se va a ir a su casa Dentro de nada Ojo Ahí está Es que si le pegas Como que muchos churikens Los churikens Se bloquean entre sí No sé si lo sabían Pero tienes que dispararle En sitios donde No le has disparado Y es difícil Controlar los churikens Bueno El caso es que También tengo Un rayo curador Y los dejé pataleando Pobrecitos zombies Los dejamos Como mal Heridos Súper heridos Bueno Toma crack Te meto aquí Un churiken En toda la cara En toda la cara He dicho Toda la cara Perfecto Bueno Aquí tenemos un mago Que sí me está haciendo daño Sinceramente Ese mago Se está pasando de listo A ver Todavía le lancé Otro churiken Pero ya estaba muerto Solo no le habían avisado Y pues con mi rayo curador Lo que no me gusta Es que no me puedo curar A mí mismo Yo quiero curarme A mí mismo Bueno No importa Y pues Yo creo que Ahora sí Por aquí vamos a ir Finalizando este video Y pues solamente Si alguien me está viendo Alguien del staff De este juego Este O Sí, sí, sí Yo creo Yo creo que sí ven mis videos Porque me pusieron El logo de mi canal Ahí en En el juego ¿No? Bueno El caso es que si alguien Me está viendo Hay que arreglar La palomita La palomita No hace nada La palomita Explota Y no hace prácticamente Daño O algo así O sea La palomita La palomita de dulce Si vimos que hacía Pero muy poquito daño Y pues No me gusta Me gustaría que hiciera Un daño Un poquito más elevado Tampoco les estoy pidiendo Que haga un daño Desequilibrado Que mate Todos los zombies De una explosión Pero Que sí haga daño ¿No creen? Así que bueno gente Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao